Hola amigos, yo me llamo Nico y hoy quiero contaros la fábula de la encina y el junco. En una amplia pradera crecía una encina que cada día daba las gracias a la madre naturaleza por los muchos dones que había recibido. Tantos eran que se consideraba a sí misma como el árbol perfecto. Se sentía muy satisfecha por haber nacido tan hermosa y siempre que tenía ocasión presumía de su recortada copa formada por multitud de brillantes hojas verdes. Sí, era esverte y guapa y además gozaba de una salud envidiable para producir cientos de riquísimas bellotas al llegar el otoño. Pero puesto a elegir lo que más le gustaba de sí misma era su enorme y grueso tronco que le hacía sentirse fuerte, segura e invencible. Tener tantos atributos tuvo con el paso del tiempo una consecuencia negativa. La encina empezó a creerse superior al resto de todas las plantas. Unos metros más abajo, en un pequeño humedal, habitaba un joven y delicado junco. A diferencia de su vecina la encina, era muy fino y como no tenía ni hojas ni flores, pasaba totalmente desapercibido a los ojos de los demás. Un día la encina se dio cuenta de su existencia y empezó a meterse con él. ¡Eh, Junco! ¿Qué se siente cuando uno es frágil e insignificante? El pobre Junco se quedó perplejo ante una pregunta tan desagradable. Bueno, pues no tengo mucho que decir, salvo que vivo tranquilo y contento. Al escuchar la contestación, la encina empezó a reírse con desprecio. ¡Ja, ja, ja! Desde luego te conformas con poco. No entiendo cómo se puede ser feliz rodeado de tanta humedad. El Junco respondió con humildad. Pero como bien sabes, soy una planta acuática y necesito estar permanentemente en el agua para poder crecer. La encina soltó otra risotada y siguió brudándose del Junco. Mírame a mí, yo sí soy un árbol bello. ¿Y te has fijado en mi poderoso tronco? Tú, en cambio, eres flacucho con un alambre. ¡Ay, qué vida tan miserable te ha tocado vivir! El Junco sabía de sobra que no era el más forzudo del lugar, pero tenía muy claro que eso no le hacía peor que nadie. Sí, soy bajito, delgado, pero tengo dignidad y una virtud que tú no tienes. No me digas. ¿Y se puede saber cuál es? Pues que soy muy flexible. La encina estalló en otra carcajada. ¡Ja, ja, ja! ¿Y de qué te sirve eso? Sí se puede saber. Perdona, pero ser así de blando es horrible. Todo el día moviéndote de un lado a otro como un tententieso y doblándote cada vez que sopla una ligera brisa. Bueno, pero en determinadas situaciones puede ser muy positivo. ¿Positivo? Positivo es tener un tronco grande y bueno y bien plantado como el que tengo yo. Apenas sonaron estas palabras, el cielo se oscureció, se cubrió de nubes y estalló una tremenda tormenta. Desgraciadamente sucedió lo peor. El aire se enfureció, se transformó en un huracán descomunal que arrancó de Coajo a Bencina y la lanzó sin piedad al fondo de un acantilago. Ni su belleza, ni su hermosura, ni su tronco, se vieron de nada cuando se presentó el ciclón. El pobre junco también sufrió muchísimo y soportó como pudo el azote de la tormenta. Se retroció, se balanceó de un lado a otro y sufrió graves daños, pero gracias a su enorme flexibilidad sobrevivió. Una vez pasado el peligro, lo primero que hizo fue mirar cómo se encontraba. ¡Ay, estoy lleno de moratones y tengo algunas raíces rotas! Pero enseguida levantó la mirada, observó el agujero donde durante años había estado la encina y reflexionó. Lo que los demás ven como un defecto de mí, me hace sentirme orgulloso e incluso me ha salvado la vida. Moraleja Todos tenemos cualidades que nos distinguen y nos hacen especiales. Siéntete a gusto con ellas y saca partido de tus talentos, pero nunca menosprecies a los demás por no ser como tú.